A ver si cae con esta amorcito Tú me gustas para caminar las calles de tu mano Para que me enseñes a decir te amo Me gustas para todo lo que gustes Ya no busques tu destino, yo me llamo Tú me gustas para decirle que sí a mi esperanza Para sentir mariposas en la panza Me gustas para todo lo que gustes Si no crees te devuelvo la confianza No hay nadie que me guste como tú No existen otros ojos con tu luz Me gustas y si quieres puedo ser Tu alumna en materia de querer Me has robado todo el corazón Perdón si lo confieso En esta canción Y espero llegar Llegar a tu corazón No hay nadie que me guste como tú No existen otros ojos con tu luz Me gustas y si quieres puedo ser Tu alumna en materia de querer Me has robado todo el corazón Perdón si lo confieso En esta canción No hay nadie que me guste como tú No hay nadie que me guste como tú No hay nadie que me